El Taretaro Guerrero Hay una familia triste Aunque la ley de la vida Es vivir y para morir y ser Si se muere uno de viejo o de estar enfermo Es más fácil despedir y leer Lo malo es que el que hoy se fue se veía muy bien Tenía vida pa' seguir y leer Y aunque se aferró a la vida en coma veinte días Se nos fue y nos dejó tristes Ocho de abril por en la mañana El presente allá la muere y ser A su familia le habló Quería dejar en los presentes Que cuidaran a sus hijas las más pequeñitas Porque ya no iban a verle Su familia le decía eso no lo digas El 10 de mayo ya viene Le prometiste a tu madre la banda a llevarle Y ella está ansiosa por verte Miren como son las cosas Llegó como son las cosas Llegó como no esperaban En una caja de muertos A sus padres visitaban Aquel hombre bien vestido Muy bien parecido El de la barba cerrada En caja no querían verlo No podían creerlo Mucha gente les lloraba Pues a Dalí Solorio fue bueno Daba vida al pueblo Cuando del norte llegaba El saludito A mi compa Nectal y Solorio Famigas Solorio Recordando a compa de la barba chico Los gallos y la baraca Fueron los gustos del jefe Fueron los primeros ricos De acá de tierra caliente A cualquier partido topaba El hombre se rifaba Le sobraban los billetes Fue un caurí de los mejores Y de echarle flores Así lo decía la gente Lo malo fue que ese día Perdió la partida Le ganó el triunfo La muerte El motor y de la familia Eso fuiste para todos Ayudabas a quien fuera Tu nombre pesaba en oro Se hacía lo que tú decías Después lo merecías Dabas la vida por todos Siempre voy a recordarte Nunca he de olvidarte Tus consejos los valoro Son palabras de tu hermano El que más te ha llorado Yo soy Nectal y Solorio Le bailaron los caballos También peleaban los gallos Varios calibres de armas Al cielo las detonaron Fuerte sonaban las bandas Última parranda Amigos te acompañaron De tu casa hasta el panteón La que en ti camino Gran caravana formaron Andamos borrachos todos Escuchaba el coro Los senderos te tocamos Hay que ver el corredazo Con Padre y Solorio De los senderos que estamos solicitando Con Padre el corrido El corrido de Padre y Solorio Por ahí